¡Ae! En el mundo leyente en cadena Y en el mundo se entere también Que la sangre de Cristo libera Que Dios gloria, victoria y poder Que Dios gloria, victoria y poder En el mundo con unión, un comando celestial La maldad atacará Y Cristo libera hasta aquí Para los judas con perjuicio Y ahora lo han perdido así No hay más nada por decir Con pacientes al poder Una nueva generación de guerreros Con poder anunciar la libertad Con la fuerza del amor Mira sus filas crecer Con callate, con valor Desarraigan el dolor Gloria al santo de Israel Guerrero de Cristo libera Al frente Un paso al frente Un paso al frente Todo de Cristo libera Este es su himno Este himno de ustedes Apenas en ese himno Cántenlo ¡Vamos! Adelante ¡Adelante manchemos guerreros! Y en combate Le vemos la voz Somos Cristo libera Y al cielo Gloria y victoria nos dio Gloria y victoria nos dio Que en el mundo se vienten en cadenas, y que el mundo se entere también, que la sangre de Cristo se libera. Que ella es gloria, victoria y poder, que ella es gloria, victoria y poder, que caiga el tipo de presión, que tiembre la felicidad, que la luz vuelva a brillar. Cristo libera, llegó, principados a romper, combatiendo la maldad, un legado crecerá de guerreros por doquier. Llegó el tiempo final, y cubierta en resplandos, va la iglesia del Señor. Y Cristo libera hasta ahí, combatir fue su pasión, y al cielo se ven sufrir, y entre canciones es decir, el día de salvación, el día de salvación, el día de salvación. Adelante, marchemos guerreros, y en combate, bebemos la voz, somos Cristo libera y de al cielo, con su gloria, victoria nos dio, con su gloria, victoria nos dio. Mis hermanos, gloria a Jesucristo.